Frente a toda la ola de comentarios y de noticias que han circulado por las redes y por los diferentes medios, pues quiero dar una declaración oficial de lo que realmente sucedió el día martes en los Estados Unidos de Norteamérica. Asistí saliendo desde Valencia en vuelo comercial clase económica desde Valencia a Dominicana y luego volé al siguiente día martes a Miami desde Dominicana por una famosa línea aérea por American. Así que llegamos al counter de inmigración a las 5 más o menos de la tarde con mi familia y de una vez fui trasladado a un sector del aeropuerto donde nos tuvieron retenidos a mí y a mi familia, en el caso de mi familia por 7 horas y en el caso mío hasta las 7 y media de la mañana del otro día. Y los funcionarios que hicieron este procedimiento pues estaban esperándome, eso fue lo que me dijeron. También fui señalado por estos funcionarios o por un funcionario de estos dos funcionarios que hicieron todo el procedimiento como en primer lugar una persona que estaba colaborando con el gobierno. En segundo lugar estaba o me ubicaban como un funcionario del gobierno de Venezuela y aquí podemos notar qué tanto mal le ha hecho este grupo pequeño, digo disminuido de la oposición radical que sigue mintiéndole a Estados Unidos y que asustados quieren impedir que alguno de los que somos oposición moderada o inteligente que entendemos que hay que generar y articular otro tipo de estrategias para lograr el objetivo del cambio político que todos queremos pero que este grupo no quiere que haya otra voz que se oiga en Washington y es que no hay otra explicación para que esto ocurra porque sencillamente quieren monopolizar y lo que más duele en este sentido, señores quiero decírselo es que mi asistencia a Estados Unidos invitado por varias organizaciones obedecía la canalización de un programa de ayuda humanitaria de alto alcance programa que hemos discutido con el gobierno nacional vengo de la mesa de diálogo nacional y fui electo como diputado en el estado Carabobo a mí el gobierno no me dio este cargo a mí el gobierno no me puso me puso 110 mil electores que me eligieron como su representante por el estado Carabobo a la asamblea nacional de manera que como oposición puedo decir categóricamente que este puesto y este curul me lo gané con votos no fue que me autonombré diputado no me paré en una plaza y me juramenté como diputado yo me lo gané con votos, con trabajo y sirviendo a la gente de manera que esa es la forma a la cual yo accedí a la asamblea nacional pero en esta ocasión yo entraba o intenté entrar a los Estados Unidos no como diputado, no como diplomático sino como una persona natural que iba a sostener unas reuniones no oficiales porque no eran reuniones de carácter político como estas personas me dijeron que yo iba a hacer reuniones de carácter político son organizaciones no gubernamentales no vinculadas con el gobierno de forma directa que están interesadas en traer o enviar a Venezuela ayuda humanitaria en una cantidad importante que nos permita a nosotros paliar esta difícil crisis que estamos viviendo y que cuánto tiempo tardará las conversaciones o las posibles negociaciones si es que se logran hacer con Estados Unidos no lo sé pero mientras tanto yo le hago un llamado a estos grupos radicales no pueden seguir actuando de esa manera egoísta no pueden seguir actuando de esa manera irresponsable donde ya parece que no les importa ni el país ni la gente sino su hegemonía y egoísmo de mantener algún cargo que solamente funciona en Twitter no funciona en ningún otro sitio más en cambio hay una oposición responsable que no solamente nos oponemos al gobierno desde la asamblea nos oponemos al gobierno desde las calles sino que también estamos dispuestos a hablar en este caso con Estados Unidos para conseguir algún tipo de acuerdo que permita de una vez y por siempre salir de esta difícil crisis que sufre el pueblo venezolano así que señores que se alegran porque no me dejaron entrar a Estados Unidos ¿por qué se alegran? porque no logré conseguir ayuda humanitaria para nuestro pueblo venezolano esa es su alegría con todo respeto tengo que decirle que me duele ver donde ha caído mucho de los venezolanos en el nivel de odio al cual han llegado en el nivel de irresponsabilidad al alegrarse porque alguien no consiguió la ayuda humanitaria para el país estos señores son acciones que no nos enaltecen como pueblo esa alegría porque a alguien se le impidió que entrara a Estados Unidos para conseguir ayuda humanitaria para Venezuela porque él no tiene que hacerlo sino que tiene que hacerlo otro grupo esos son sentimientos y acciones muy bajas que no nos enaltecen sino que nos humillan como pueblo así que yo le hago un llamado a dignificar nosotros no somos venezolanos por el petróleo ni por el oro sino por lo que somos entonces hagamos esta patria este país grande por lo que somos y no por lo que tenemos porque hoy día si algo tenemos es una crisis una horrible crisis que está agobiando nuestro pueblo venezolano alguien puso en un twitter y digo me sorprende el nivel de odio al cual pueden o podemos llegar los venezolanos al decir con orgullo que ninguno puede en algún momento va a poder tocar ningún aeropuerto de ningún país y han hecho algo porque durante dos años señores lo que han hecho es traerle más dolor y sufrimiento de nuestro pueblo yo en cambio en dos años traje varios cargamentos de ayuda humanitaria al país y en dos años logré un curul en la asamblea nacional con apoyo popular de ninguna manera fue con un autonombramiento a mi este cargo no me lo dio ni mi autodenominación ni un gobierno ni el gobierno nacional este cargo a mi me lo dio el pueblo venezolano con su voto así que una vez más le digo no importa y les digo en este sentido que a mi no me importa más la posible humillación de la cual hablan todos que me hicieron en Estados Unidos que dejo en claro que no es agradable para nada que no te dejen entrar a un país y menos por razones políticas y menos por matrices de opinión equivocadas que han logrado engañar un pequeño grupo en Estados Unidos pero que no van a lograr engañar por tiempo o por mucho tiempo a los Estados Unidos pudieron engañarlo por un tiempo pero no podrá engañarlo por todo el tiempo así que sin odios porque creo que la altura que necesita Venezuela de los líderes que tienen o que tenemos que ponernos al frente deben ser líderes sin odio y yo desde este lugar no solamente invito a todos los venezolanos a que dispongamos actitudes de odio esas actitudes no nos van a llevar a ningún lugar yo acabo de terminar reunión por Zoom con todas estas organizaciones que se unieron para hablar conmigo para oírme para empezar a ver cómo canalizamos esta ayuda humanitaria y que no voy a cesar de hacer todo el trabajo que tenga que hacer por mi país para el asunto de conseguir un programa que pueda apoyar en este difícil tiempo que vivimos a nuestro sufriente pueblo venezolano que nos permita de alguna manera llegar a un entendimiento con Estados Unidos y lograr de alguna forma la flexibilización de estas sanciones que nos permitan articular una mejor economía para nuestro pueblo así que no vamos a lograr avanzar si seguimos divididos en odio y alegrándonos por algo tan bajo como que qué bueno que Bertucci lo sacaron no lo dejaron entrar a Estados Unidos para que consiguiera la ayuda humanitaria señores esto no puede continuar en este país duele ver la alegría de un sector de los venezolanos o de un grupo gracias a Dios que no es mayoría sino minoría que inoculan odio en las redes para alegrarse por algo como eso esto fue lo ocurrido en los papeles que me entregan no hay ninguna razón para impedirme la entrada a Estados Unidos no violé ni he violado ninguna ley mis papeles estaban en absoluta regla tenía mi visa vigente hasta el 2023 con la cual he entrado múltiples veces a Estados Unidos y que la tengo aproximadamente por 27 años sin violar nunca ninguna ley en Estados Unidos aparte de eso poseía mi prueba PCR negativa vigente para poder ingresar y llegar hasta los Estados Unidos a través de todos los controles que pasamos así que toda la mi documentación estaba en regla para poder ser admitido en Estados Unidos y si finalmente a los Estados Unidos no no le pareció no a los Estados Unidos que no puedo hablar de los Estados Unidos en ese sentido porque Estados Unidos es la primera democracia es el país con más derechos comprobados y esto fue la acción de un par de funcionarios que seguramente fueron llamados o fueron de alguna manera mal influenciados para que esto ocurriera sin embargo no tengo nada contra estos funcionarios aisladamente dos funcionarios y quiero decir también que la mayoría de todos los funcionarios que estaban en inmigración muy sorprendidos venían a mí me apoyaban me pedían disculpas en nombre de Estados Unidos y me decían que no entendían esta clase de comportamiento a todos estos funcionarios de inmigración muchísimas gracias por todo el respeto y como me trataron y le pido a los Estados Unidos que chequee que revise estas acciones que no deben ser permitidas en el territorio de los Estados Unidos sin embargo seguiré adelante con las diligencias y todo el trabajo que tenga que hacer para lograr ayuda humanitaria para nuestro pueblo venezolano desde aquí les mando un abrazo a todos y les pido por favor a toda la oposición que es tiempo de unirnos es tiempo de dejar atrás el odio y los deseos partidistas o protagonistas y entender que lo que debe estar como prioridad en la clase política de oposición en Venezuela debe ser nuestra amada nuestra grande patria y nuestro hermoso país Venezuela bendiciones para todos vamos a ver Gracias.